Dominicana, eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas. Mire, ayer falleció el padre José Cela, no sé si lo sabían. Un cura, bueno, luego más adelante pudiéramos hablar un poco de lo que hizo el padre Cela. Amado, ¿sabes cuándo fue la última publicación de Jan Alain Rodríguez? El 15 de agosto, él publicaba diario en sus redes. Sí, sí. Más nunca vuelto a subir nada. Bueno, señores, en este momento yo quiero invitarlos a ustedes para que participen con nosotros en una interesantísima entrevista. Vía Skype tenemos a César Ramírez. César Ramírez es analista de mercado, de mercadeo de Altiz. Con él vamos a hablar acerca de imagínalo y cúmplelo con Altiz. Vamos a ver qué es eso. César, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Un placer tenerte por acá en este programa de mañana. Puedes estar seguro de que todo el norte de la República te está mirando en este momento. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, explícanos qué es esto. Esto es una promoción. Imagínalo y cúmplelo con Altiz. Adelante. Buenos días, amado. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Buenos días. Buenos días a ustedes ahí en el programa y a toda la teleaudiencia de mañana. Como ustedes saben, este ha sido un año bastante retador, bastante atípico. No hay ni siquiera que mencionar todo lo que ha acontecido en este año. Y nosotros en Altiz hemos estado tratando desde el principio de buscar la manera de mitigar un poquito estos efectos. Y se manifestó de diferentes maneras. Una de ellas fue cuando al principio de la pandemia llevamos conectividad a los primeros confinados de COVID. Luego, con iniciativas como aplausos, reconociendo la labor de esos combatientes de primera línea, médicos y enfermeras. Posteriormente, dentro de tantas otras actividades, resalto básicamente la que permitía a nuestros clientes reinsertarse en la economía, en el tren productivo, a través de la venta de recargas al detalle. Convirtiendo sus móviles en un punto de venta de recargas como cualquier otro que conocemos normalmente. Es ahora cuando entendemos que debemos de cerrar el año con broche de oro. Porque aunque sea una situación histórica media complicada o aunque no nos haya ido tan mal, es bueno cerrar de buena manera. Y qué mejor que, como yo llamo, ser lanzando la casa por las recargas en lugar de por la ventana. Y es que ahora traemos la promoción en la que nuestros clientes pueden imaginar vivir cómodamente en un apartamento con ciertos lujos y lo pueden cumplir. Esta promoción, imagínalo y cúmplelo con Altice. Lo que trae es, como principal premio, un apartamento semi-amueblado en el Distrito Nacional. Cuando hablo de semi-amueblado, constará de televisor smart de 58 pulgadas, nevera, lavadora, secadora, aires acondicionados, purificador de aire y laptop con la modalidad touchscreen. Esto para facilitar mucho más aún la conectividad y también el trabajo remoto, las clases en línea, que ahora es lo que está de moda precisamente. Además de todo esto, el apartamento contará con la conectividad del tipo domótica, que es lo que llamamos normalmente smart house o casa inteligente. Que le permitirá justamente imaginar un área aclimatada en medio del tapón y llegar a su casa y encontrar su habitación ya adecuada para descansar. Que la nevera le podrá avisar si le falta algo de la compra, de la lista de compras y demás. También contará con el servicio de Triple Play Max por 18 meses totalmente gratis y todo eso para un solo ganador. Pensarán que quizás es un premio, además de que es muy atractivo, puede que resulte complicado dentro de la gran cantidad de clientes que poseemos. Pero para todos los clientes decimos que no desesperen porque de hecho nosotros tenemos rifas también semanales. O sea, cada semana nosotros estamos seleccionando varios ganadores que pueden optar no solamente por el apartamento, sino también por televisores smart de 58 pulgadas, laptops, touchscreen, consolas de videojuego. Ideales para estos tiempos de Navidad y de Reyes. Así es. César, ¿quiénes participan, César? ¿Quiénes participan o quiénes pueden participar de esta promoción de Altis? Pueden participar todos los clientes actuales y los que estén interesados en adquirir nuestros productos. Lo hacen de la siguiente manera. Ok. Cada vez que hagan las siguientes transacciones generarán un boleto electrónico con el que participarán en los sorteos cada semana. Estos boletos, además de participar en los sorteos semanales, también serán hábiles para el gran sorteo final, el del apartamento. Entonces, ¿cómo generan estos boletos? Adquiriendo servicios pospago, móviles pospago, haciendo o solicitando instalación de servicios fijos del hogar. Cada producto instalado, entiéndase, si instalamos un triple play, voz, data y video, vamos a generar un boleto por cada producto instalado. En este caso serían tres boletos. Cada activación de una línea pospago genera también un boleto electrónico. La activación de una línea prepago que acumule 300 pesos en sus primeros 10 días de activación, también generarán un boleto electrónico. Y para los clientes que ya son nuestros clientes, o sea, las personas que ya son clientes actuales de la compañía, que dirán, ¿y qué hay para mí? Pues también pueden participar. Los clientes prepago generan un boleto electrónico por cada 200 pesos. Si usted hizo una recarga de 600 pesos, pues genera tres boletos. Si su recarga fue de 200, pues un boleto electrónico. Los clientes pospago, que hagan lo que llamamos un upgrade de plan, que no es más que cuando usted opta por un plan con mayores beneficios, también generarán un boleto electrónico por esa transacción. Si es un cliente fijo del hogar y ya tiene un servicio instalado y complementa su triple play, doble play o los play que necesite, también genera un boleto electrónico por cada uno de esos productos instalados. Cabe resaltar que si ya usted se siente cómodo con el plan que está, si está en su plan ideal, pues también puede utilizar sus FIDEPuntos. Son 200 FIDEPuntos por un boleto electrónico enviando la palabra Navidad al 2202. Es un mini mensaje libre de costo, no tiene ningún compromiso contractual, o sea, no es que va a renovar contrato con el solo hecho de enviar el mensaje, y puede enviar tantos mensajes como FIDEPuntos disponga. De esa manera puede generar mucho más chances de participar en los sorteos semanales, y reitero, en el gran sorteo final de un apartamento semi-amueblado en el Distrito Nacional, con conectividad domótica y servicios triple play. César, ¿y los clientes corporativos, los de compañía, de empresa, de las SRL, que a lo mejor están esperando que los incluya? Porque no escuché que lo mencionaste. En esta oportunidad la promoción solo aplica para los clientes individuales, clientes personales. Ah, ok. César. Sabemos que los clientes de las cuentas corporativas, pues traen otro tipo de dinámicas, otro tipo de beneficios, que eventualmente también se tienen comunicados. Perfecto, perfecto. En ese mismo sentido, por ejemplo, hay personas que tienen los aparatos o las cajitas portátil. Se llaman MIFI, o le dicen MIFI. 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 Correcto. Y que no tienen tal vez el teléfono para enviar Navidad y saber los FIDEPuntos y demás. Y hay muchos usuarios de Altis que usan este servicio de Internet inalámbrico. ¿Cómo participan? Ellos también participan, al igual que los planes móviles pospago, al hacer un cambio de plan, un upgrade, también al realizar la activación de uno de estos servicios, generan un boleto electrónico. En estos casos, pues, no se les puede notificar vía mini mensaje el boleto, porque obviamente este tipo de dispositivos no cuenta con esta funcionalidad. Pero en nuestros registros, nuestros sistemas, se genera ese boleto y estarían participando para el sorteo. Por eso es importante, y hago aquí la acotación, que cuando ofrezcamos nuestros números de contacto en este tipo de servicios, que sean números reales que tengamos a la mano, porque justamente es a través de esos números de contactos alternos en donde le estaríamos contactando. Y justamente quisiera también aprovechar la pregunta de Carolina para puntualizar algo. Una vez que nosotros seleccionamos a los ganadores, estos son contactados vía telefónica por un representante debidamente identificado. O sea, lo que se puede identificar por teléfono, por supuesto. Lo que quiero resaltar aquí es que ya usted hizo lo que tenía que hacer para participar. No le vamos a pedir nada adicional, más que presentarse a retirar su premio en nuestras oficinas principales de Santo Domingo. Esto lo hago porque sabemos que hay personas que en algún momento pueden usar este tipo de promociones para otro tipo de beneficios. Nosotros, cuando le contactemos, solamente le vamos a confirmar que es el ganador de esa semana, posiblemente del apartamento. Espero que tenga la dicha. Y le vamos a dar las indicaciones de cómo hacer el proceso para retirar su premio en una oficina debidamente identificada y en una ubicación que todos conocemos. César, buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días. ¿Y qué fecha tiene pautado poner en conocimiento el ganador? Cada semana nosotros comunicamos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como AltizDo a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y a través de nuestra página web como altiz.com.do. En esta última también pueden conseguir nuestras bases legales con todos los detalles de los que les he platicado y otros más que pueden ser mucho más, abundar un poco más sobre la mecánica. Ahora, estos ganadores, perdón. No, no, termina para hacerte una pregunta. Ok. Los ganadores de cada lunes, precisamente hoy tenemos un sorteo, serán comunicados a través de las redes sociales y contactados vía telefónica como les mencioné. El gran sorteo final será en presencia de un notario público, será televisado, comunicaremos oportunamente cuál será la vía de que todos los clientes puedan estar atentos al sorteo. Mira, una pregunta, las bases del concurso están colgadas en algún lugar, en alguna de las redes de ustedes o en la página, porque tú has dado mucha información y probablemente algunas cosas se pierdan. Pero, ¿dónde se puede uno ver, encontrar con las bases del concurso? Sí, por supuesto. Están colgadas en nuestra página web. Allí nos encuentran como altis.com.do. Tenemos un banner que lo identifica inmediatamente la promoción y haciendo clic allí, inmediatamente lo dirige hacia las bases legales y toda la mecánica. También allí podrán ver los calendarios de los sorteos, la cantidad de premios que estaremos sorteando, valga la redundancia, y además la lista de ganadores allí también estarán contemplados. Normalmente lo hacemos también a través de nuestras redes sociales. Allí podrán ver algunos highlights de la promo, además de ver los ganadores también. Bien, César, nosotros tenemos un contacto permanente con nuestro público a través de WhatsApp. Exacto. Dentro de los mensajes de WhatsApp hay algunas preguntas para ti. Vamos a ver, Carolina. Sí, es César. Rafael Blanco pregunta. Hola, Carolina. Pregúntale que si los que tienen plan fijo de Internet participan, dice el solo Internet. Sí, como les mencioné al principio, pueden participar complementando los servicios del Triple Play. Si ya tiene un plan, puede también hacer un cambio a un plan que tenga una mayor cobertura, que tenga una mayor velocidad, por ejemplo, en el caso del Internet fijo. Y también con esto estaría generando boletos electrónicos. Solamente son estas las dinámicas que están disponibles para los servicios fijos del hogar. Porque la parte de redención de FIDE puntos solo la puede realizar, como bien agotaba Amado en una de sus preguntas iniciales, me parece que fue Amado, a través del envío de un mini mensaje. El envío, no, creo que fue Carolina, perdón. El envío de un mini mensaje se hace solamente a través del servicio móvil pospago o prepago, no importa el plan que tenga. Ok. ¿Hay alguna otra? No, en ese sentido no, ya tenemos más. Bien. César, ¿alguna información ya que quieras puntualizar o general o un mensaje a quienes nos ven en este momento en torno a esta promoción? Imagínalo y cúmplelo con Altiz. Sí, básicamente hacer un resumen indicando que si lo puedes imaginar, con nosotros lo puedes cumplir. Aparte de disfrutar de los beneficios y todas las bondades que traen nuestros productos y servicios, queremos que el dominicano sienta que puede volver a soñar, que puede volver a concretizar eso que venía pensando. Porque me parece que es un sueño común de todos el tener un techo propio. Y qué mejor que un techo con ciertas comodidades, porque tampoco estamos, tampoco es un apartamento para salir del paso. Pero es un apartamento smart, César, un apartamento inteligente. Ahí cualquiera se siente Bill Gay, es César. Así mismo, imaginen ustedes que están ya en su hora de dormir y no recuerdan si cerraron con seguro bien la puerta, si la cocina está apagada. O sea, simplemente entran a su aplicación o con un comando de voz, se aseguran de que todo esté conforme a lo que ustedes esperan. Y esas son de las cosas que nosotros queremos para todos nuestros clientes. Comodidad, conectividad y sobre todo entretenimiento. Bueno, señores, ha sido la participación de César Ramírez, analista de mercadeo de Altiz. Él nos ha explicado una promoción. Promoción, imagínalo y cúmplelo con Altiz, bastante interesante. Ojalá y pueda uno estar en la tómbola, ¿verdad? Porque siempre hay la esperanza de ser el agraciado. Así es que gracias a César Ramírez por tu participación. Y bueno, felicidades Altiz por esa promoción interesantísima. Imagínalo y cúmplelo con Altiz. Y nosotros queremos ahora indicarle lo que dicen nuestros amigos a través del WhatsApp. Pero antes, vamos a la pregunta. ¿Cómo valora usted los apresamientos de exfuncionarios acusados de corrupción? Esa es nuestra pregunta. Háganos el feedback.